¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy traemos el especial del Día de Muertos. Como ustedes saben, pues mi canal se especializa en estas cosas, entonces decidí contarles 32 leyendas populares mexicanas. ¿Y por qué 32? Pues porque en México tenemos 32 estados y hoy les voy a contar la leyenda más popular de cada estado. No importa si eres de Baja California, de Campeche, de San Luis Potosí, de Michoacán, de Zacatecas, de donde tú seas, aquí va a estar la leyenda más popular de tu estado. Y cuéntenme en los comentarios, me gustaría que me dijeran si ustedes han escuchado todas o algunas, o si sí es la más popular de su estado. Como ustedes pueden ver, pues vengo muy ad hoc al día, así que espero que les hayan gustado estos videos que subí de especial del Día de Muertos. Y pues, ¿qué más? Pues vamos a comenzar para que no se haga tan largo, porque pues 32 leyendas, la verdad es que sí es bastante. Así que, pues los espero en mis redes sociales, van a estar apareciendo aquí por pantalla. Tengo Instagram, donde les subí como una foto más a detalle de esto. Tengo Facebook, donde subo memes diarios. Y ahora sí, vamos a comenzar. Si ahí ven por el video que se me empieza a despegar el labial, es porque... Pues no sé, está medio chafo este labial, jajaja. Y les cuento algo bien chistoso. Ahorita yo estaba ya a punto de grabar, ya estaba aquí acomodada, y que toca a alguien y yo así, shit. Dije, no, me asomo por la ventana, si no es nadie como importante, no, no abro, pero sí era. Y tuve que salir así, sí nos reímos, el señor vi en buena onda, pero sí me dio un poco de penita. Aguascalientes, el espectro del cementerio. Al ser los lugares de descanso de los muertos, los cementerios suelen estar rodeados de distintos relatos, literalmente de ultratumba. Tal es el caso de esta leyenda de Aguascalientes, del Panteón de Guadalupe, que surgió durante la construcción de un monumento familiar. Don Jesús Infante fue el encargado de culminar aquella obra en un tiempo límite. Sin embargo, a un día de terminarlo, don Jesús pudo escuchar ruidos extraños y como pronto todo su cuerpo se paralizó. Y los pelos se le pusieron de punta. Paralizado por completo, él recibió el mensaje de un esqueleto que le solicitaba que le pidiera a su bisabuelo dinero para poder oficiarle tres misas y liberarlo del purgatorio. De no cumplir Jesús, no se recuperaría de su enfermedad. Jesús, aterrorizado, hizo lo posible por seguir su trabajo y lo completó. No obstante, una extraña dolencia comenzó a quejarlo. Así que él, sin remedio, recordó las palabras del esqueleto y sintiendo muy cerca la muerte, logró cumplir la enmienda con la ayuda de un familiar. Lo cual lo ayudó a recuperarse lentamente. Don Jesús no sería el único con un relato similar, pues otros también habrían de encontrarse con dicho espectro, aunque no todos lograron sobrevivir para contarlo. Baja California, el gato negro. Ambientada en encenada, esta leyenda comienza con una muchacha que era amante de los gatos y que solía adoptar a cualquier gato callejero que encontrase. Así transcurrió el tiempo hasta que una noche un golpe en su ventana la despertó. Afuera de esta se encontraba un gato negro que, por supuesto, la mujer dejó entrar a su hogar. La llegada de este gato dio un giro en su vida. Por ejemplo, él era sumamente cariñoso con ella y la seguía a todos lados, mientras que el resto de sus gatos comenzaron a huir del hogar. Cuando la muchacha le mostró atención a otro de los gatos, el gato negro remitió contra este provocando su muerte, por lo que ella lo echó de su casa. El gato negro permaneció fuera de su hogar maullando por días hasta que un día la recibió en el interior del hogar, pero el gato era distinto, mucho más grande y feroz. El gato negro remitió contra ella, matándola con su cola y huyendo de nuevo en la noche. Su cuerpo se había encontrado poco tiempo después debido a los maullidos del resto de los gatos. Baja California Sur, el Hotel California. Ubicado en Todos Santos, un pueblo mágico del estado, este hotel aparentemente se encuentra embrujado por una recepcionista fantasma, Mercedes, que invita a los hombres por copas, mientras que a las mujeres les promete una botella de vino en su habitación. Cuenta la leyenda que un hombre que viajó al pueblo y se hospedó allí, pudo ver cómo, conforme pasaban las horas y después de unos tragos, había más y más personas con vestimenta de otras épocas mismas que le advirtieron que si pasaba la noche en el hogar jamás podría abandonarlo, así como a ellos les habría ocurrido. Campeche, la cueva del toro. La leyenda cuenta la existencia de un hombre que podía convertirse en toro y que habitaba en la cueva que le da nombre. En una ocasión, una mujer que caminaba en la proximidad fue convenida por un hombre muy apuesto a entrar a la cueva en su compañía. Sin embargo, al entrar, notó que en el piso había decenas de huesos. Ella inmediatamente emprendió la huida corriendo lo más rápido que sus piernas se lo permitían. Y cuando volteó para ver si aún la seguía, pudo ver cómo dos grandes cuernos emergían de la boca de la cueva. Al poco tiempo, los lugareños acudirían a dicha cueva para matar a la bestia. Y aunque la mataron, se dice que aún se escuchan ruidos en esa cueva y la gente evita a toda costa ese lugar. Chiapas, los chuleles. Los chuleles son las almas de las personas que pueden transformarse en animales y es la unión entre su parte animal y su cuerpo humano. Lo cual provoca que si son heridos en su forma animal, al transformarse de vuelta a humano, también estén heridos. Los chuleles se dividen en clases, pucujes, icales y quivales, que suelen aterrorizar a las personas, ya sea robando bebés, matando personas y hasta convirtiéndose en bolas de fuego. Chihuahua, la pascualita. Probablemente se trate de una de las leyendas más reconocidas a nivel nacional que involucra un maniquí que porta un vestido de novia. Cuenta la leyenda que en el día de la boda de la hija de la dueña de la tienda fue picada por un alacrán provocando su muerte y que ésta nunca llegaría al altar. Por ello, su madre decidió embalsamar a su hija y convertir su cuerpo en un maniquí que portará el vestido de novia. Muchos aseguran haberla visto moverse y parpadear y hasta sonreír. Algunos creen que comprar vestidos en esa tienda asegura un buen matrimonio. Coahuila, la biblioteca municipal. Este edificio, como muchos en nuestro país, ha cumplido diferentes papeles a lo largo de la historia, desde cárcel hasta seminario. Sin embargo, a través de los años, el lugar se ha convertido en un lugar embrujado al cual le rehúyen los lugareños. Algunos dicen que en su interior se escuchan cosas muy feas y ha habido apariciones de hombres enormes que cargan cadenas que alertan a los demás de su presencia, aunque no siempre se les vea. Del mismo modo, se cuenta que en las noches se alcanzan a escuchar lamentos, gritos y cadenas desde el exterior, por lo que los policías suelen ir acompañados en esa zona. Colima, el cura embromado. En el poblado de Xuchitlán vivía un brujo que también era Nahual, es decir, que tenía la capacidad de transformarse en algún animal. Él era el principal curandero del pueblo. Sin embargo, cuando un sacerdote llegó al poblado, rápidamente juzgó al brujo como un hechicero demoníaco y aunque intentó conseguir que la gente se alejara de sus prácticas, seguían acudiendo a él. Cuenta la leyenda que el cura decidió visitar al brujo, pero que durante su visita, éste hizo uso de sus habilidades para prevenir al cura de salir de su hogar. A pesar de pedirle que se levantara, el cura no podía hacerlo hasta que el brujo decidió dejarlo ir. A partir de entonces, el brujo pudo seguir ejerciendo sin que nadie en el pueblo se lo impidiera o criticara. Ciudad de México, la Isla de las Muñecas. Esta singular isla se hizo de conocimiento popular y ésta se convirtió en una atracción turística debido a las decenas de muñecas que se encuentran por todo este lugar. La leyenda cuenta que el señor Julián Santana encontró el cadáver de una anilla en el canal y que su espíritu se quedó en esta isla. Así que, para calmar al espíritu, Julián decidió crearle un altar con muñecas colgando hasta mil en toda la isla. Años después, el hombre sería encontrado sin vida, ahogado en el mismo sitio donde él, años antes, había encontrado a la niña. Durango, el diablo en Semana Santa. Esta leyenda cuenta la historia de Josefina, una muchacha de 18 años que era muy hermosa. Un viernes santo salió a bailar a la discoteca de moda y ahí un muchacho atractivo con traje negro se acercó a ella. Ambos bailaron con gran frenesí y provocaron que la gente a su alrededor formara un círculo y los observara, casi hipnotizados. Incapazes de irse, a pesar de que el muchacho, en lugar de zapatos, tuviera una pezuña y una pata de gallo en cada pie, los bailarines habrían de haber flotado hasta que un Ave María Purísima rompió el hechizo. Josefina cayó al piso desmayada con su vestido quemado y la piel de su espalda al rojo vivo. La policía y voluntarios intentaron darle caza al automóvil que salió disparado del lugar con la persona, el chico, de traje negro en él, pero la persecución no tuvo éxito. Mientras que la ambulancia que llevaba Josefina al hospital desapareció sin dejar rastro alguno. Según la historia, a partir de entonces, en los hogares se colgaron cruces formadas con las palmas del Domingo de Ramos, evitando que el diablo entre a sus casas. Juan Ruiz era un hombre que realizó un pacto con el demonio cambiando su alma por riqueza, por lo que en su hogar solía parecerse un hombre elegante. Sin embargo, lo técnico de la leyenda es que Juan Ruiz no había pactado solo con su alma, sino también con la de sus familiares. Ante la magnitud de lo realizado, el hombre decidió huir y cada que sus familiares y otros vecinos lograban alcanzarlo, una nube se aparecía en el camino y lo aparecía aún más lejos de los demás. Sin embargo, pudieron notar que Juan Ruiz tenía una pata de cabra y una vez lo alcanzaron en una cueva. Este se había convertido por completo, siendo este su castigo. No obstante, con el paso del tiempo, los descendientes de Juan Ruiz comenzarían a morir en extraños accidentes y de forma muy, muy trágica, cumpliendo con el trato que había realizado con el demonio. Guanajuato, leyenda del monumento de la Llorona. Las leyendas sobran en esta ciudad antigua, sin embargo, resalta la de un personaje mítico de las leyendas mexicanas, la Llorona. Según la historia, ésta se aparecía también en Guanajuato y atormentaba a los pobladores de la zona. Así que para eliminar su aparición, un cura bendijo la zona y recomendó que se levantara un monumento para evitar que volviera a atormentarlos. Años más tarde, ese monumento sería impactado por un rayo destruyendo la cruz. En la actualidad, se cree que quien rece un ave María será indultado. Guerrero, el chamuco. Como otras leyendas de este listado, en Guerrero también existe una relacionada con las apariciones del diablo. En este caso, la leyenda gira en torno a Don José, un campesino que tras pasar por un tequila en el pueblo y escuché escéptico a algunos de sus amigos contar historias de mujeres que al caminar por el pueblo se habían encontrado el diablo. Convencido de que eran habladurías, Don José marchó a su casa. Durante el camino, el hombre se encontró a un bebé abandonado, por lo que lo levantó del piso y siguió andando. Sin embargo, conforme avanzaba, el bebé era cada vez más pesado. Cuando el campesino volvió a ver al bebé en sus brazos, vio a un niño que tenía forma de demonio, mismo que le habló, ¿Ahora sí crees, José? ¿Eso tardaría al demonio y se echaría a correr convencido? Las historias no eran falsas. Hidalgo, la dama de negro. Se trata de una mujer ataviada con un vestido negro que elige las noches de más neblina para parecerse ante aquellos conductores que transitan de Real del Monte a Pachuca. Allí algunos conductores ignorantes de la leyenda han parado para auxiliarla y esta mujer en repetidos testimonios los ha conducido hasta algunos panteones, o bien ha desaparecido de los automóviles cuando algunos de los choferes no pueden llevarla hasta su destino. Jalisco, reloj del hospicio cabañas. Este reloj en Guadalajara fue uno de los primeros relojes de la ciudad, además de también ser motivo de temor entre muchos jaliscienses, ya que el reloj comenzó a dejar de funcionar adecuadamente, deteniéndose de manera aleatoria. El mal funcionamiento pronto dejó de ser una simple molestia a ser una ocurrencia paranormal. Esto después de que las monjas del hospicio notaran que cada que el reloj se detenía, un niño moría. A partir de entonces, el reloj empezó a ser conocido como el reloj de la muerte y hacia 1952 decidieron retirarlo del lugar. Michoacán, el hospital embrujado de Morelia. En plena capital michoacana, existe este hospital abandonado que supone ser el sitio de todo tipo de actividad paranormal y que incluso un programa de cadena nacional visitó. Ahí se cree que una mujer se quitó la vida arrojándose desde el octavo piso después de un trasplante de riñón sin éxito. Además, existen otras historias referidas a todos los enfermos que no deseaban morir, en particular en las zonas de pediatría. Así como la morgue, donde supuestamente hay todo tipo de apariciones de fantasmas que aún asustan a quien se atreva a recorrer sus pasillos. Morelos, la dama de los espejos. El último deseo en vida de esta mujer fue que su tumba estuviera recubierta de espejos. Esto después de toda una vida de belleza que por supuesto ocupó admirándose a sí misma. Así que su lugar de eterno descanso habría de representar su actividad favorita en vida. Actualmente es posible visitar esta tumba en la cual se dice que en Día de Muertos aún aparece la mujer merodeando, apreciando su belleza antes de abordar un taxi hacia su antiguo hogar y desaparecer. Nayarit, la iglesia de San Juan. Cuenta la leyenda que todos los 24 de junio en el cerro de San Juan aparece un pueblo y una iglesia que atrapa a sus visitantes por 25 años sin que estos noten el paso del tiempo. Dicha leyenda se originó después de que un señor entrara a dicha iglesia después de partir en busca de una vaca perdida. El hombre, al salir de la iglesia, cortó un par de naranjas para su esposa. Sin embargo, en su camino de regreso notó cambios en su alrededor. Nuevas casas que no reconocía y en la suya propia lo recibía un joven que no lo conocía. Se trataba de su propio hijo, ahora maduro con el paso del tiempo. El hombre intentó explicarle a su esposa e hijo cómo para él tan solo había pasado una noche. Del mismo modo, encontró que las naranjas que había cortado en el exterior de la iglesia ahora eran de oro. Nuevo León, la casa de Aramperri. Ubicada en el centro de Monterrey, esta casa actualmente se encuentra en ruinas después de que la sellaran y nadie le diera mantenimiento. Según la historia, en su interior ocurrieron dos asesinatos, un 5 de abril de 1933, el de Antonia Lozano, de 54 años, y su hija Florinda Montemayor. Ambas fueron degolladas en dicha casona por uno de sus sobrinos, Gabriel. Sin embargo, el crimen se tornó en un cuento sobrenatural después de que un rumor cobrara vida propia al decir que los espíritus de ambas mujeres seguían en el lugar, pues en las noches aún se podían escuchar sus gritos de auxilio y dolor. Oaxaca, Matlaciwa. Entre ser mitológico y mujer hermosa, esta leyenda también la protagoniza una mujer que vagaba por las noches en pueblos como Mihuatlán. Ahí ella traía a los hombres para llevarlos a su perdición, al grado que cada una de las personas desaparecidas se creía que la Matlaciwa se lo había llevado. Se cree que en vida la mujer se dedicaba a seducir hombres y robarles sus posesiones y que más allá de la muerte, la mujer continuó con sus actimañas, solo que ahora llevándose hombres. Puebla, el Callejón del Muerto. Esta calle obtuvo ese nombre debido a que ahí, en 1785, Anastasio Briego, dueña de una hostería, fue víctima de un intento de asalto. Sin embargo, Anastasio al defenderse mató al hombre dejando su cuerpo en el callejón. Desde entonces se dice que en ese callejón se aparece el espíritu del delincuente, asustando a las personas. Aunque por otro lado se cuenta que su espíritu visitó al cura de la iglesia de Analco, donde confesó sus crímenes y se mostró arrepentido de su actuar. Querétaro, la leyenda de la casa de Don Bartolo. Se trata de una de las leyendas tradicionales de Querétaro por excelencia y que en esa enorme casona vivía Don Bartolo Zadaneta, que habitaba con su hermana y gozaba de muchas riquezas. Él siempre realizaba una fiesta de cumpleaños en la que se cuenta que siempre brindaba con la misma frase. Por la señora mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Dicha fecha sería de principal importancia dado que cuando esa noche arribó, Don Bartolo perdió su alma a las manos del diablo y su hermana sería encontrada muerta. Cuenta la leyenda que Don Bartolo había vendido su alma al diablo a cambio de riquezas y placeres y que a partir de entonces, en el sitio hubo todo tipo de apariciones y espantos hasta que el edificio se convirtió en la oficina de la CEP de Querétaro. Quintana Roo, el Palacio Municipal de Chetumal. Este edificio de gobierno es famoso en la entidad porque se cree que en sus pasillos deambulan todo tipo de fantasmas y entes que no son más que resultado del oscuro pasado del palacio como una cárcel a inicios del siglo XX y de las terribles condiciones de vida que solía haber en las cárceles de México. San Luis Potosí, el Callejón de las Manitas. Se trata de una leyenda que con el paso del tiempo se ha ido olvidando dado que el crecimiento y los cambios en la ciudad han provocado que este callejón ya no exista. Cuenta la leyenda que en 1850 vivía un cura, Antonio Gómez González, en San Luis Potosí y que después de un viaje de evangelización, el hombre retornó para habitar en una casa en este callejón. Sus dos ayudantes, Manuel y Cruz, tuvieron aquel día de descanso por lo que pudieron salir. Sin embargo, a su retorno encontrarían el cuerpo del cura sin vida. Ellos serían los primeros sospechosos del caso y eventualmente se declararían culpables del asesinato, aunque hay quien cree que su confesión fue producto de la prisión, por lo que no solo los colgarían en la plaza pública, sino que sus manos serían cortadas y expuestas en el lugar del crimen. Cuando las manos fueron retiradas de la vista del público, éstas no dejaron de aparecer en el lugar, así como la figura del cura. Actualmente, a pesar de que el callejón ya no existe, algunos dicen ver la sombra de un hombre, así como las manos. Sinaloa, Silvia, la muchacha de la pérbola. Proveniente de los mochis, esta leyenda cuenta la historia de Silvia, una joven que falleció vestida de blanco y determinada a casarse con un muchacho que vestiera de negro. Ella habría de aparecerse durante un baile popular en diciembre en la pérbola, donde muchos muchachos la invitaron a bailar, pero ella solo aceptó hacerlo con uno que iba totalmente de negro. Él habría de dejarle su saco después de notar lo fría que estaba. Al día siguiente, cuando acudió al domicilio de la mujer a recoger el saco, él fue recibido por la madre de Silvia. La señora, después de creer que se trataba de un juego, decidió llevar al joven a la tumba de su hija, donde encontrarían colgado el saco de él. Distintas versiones cuentan que él perdió la cordura cuando supo que había pasado la velada bailando con una persona muerta. Otros cuentan que él intentó volver a encontrarla, pero lo hizo sin éxito, hasta que un año después, cuando él había desistido, volvieron a ver a la mujer bajar por las escalinatas de la pérgola. Sonora, el casino del diablo. Esta leyenda es muy similar a otra en cuanto a la aparición del diablo y una mujer hermosa. En este caso, en Hermosillo vivía Linda, una mujer apuesta y bella que un día decidió escapar de casa para ir al casino donde los jóvenes podían ir a bailar. Allí, ella se encontraría con un hombre apuesto con quien aceptaría bailar y así lo haría por varias horas. Ella se percataría de una mancha en su vestido, pero se le atribuiría a una mancha por la mano del muchacho y volvería a bailar con él. Sin embargo, con el paso de las horas, el baile seguiría, el calor aumentaría y también el olor a azufre. Los pies del apuesto muchachos se mostrarían como verdaderamente eran una pata de cabra y otra de gallo. Al darse cuenta de ello, Linda se desmayaría y la gente intentaría huir del lugar, mientras éste se consumiría en llamas. A la chica nunca más se la encontraría y el casino nunca volvió a operar. Tabasco, la tierra de los duendes. Esta leyenda gira en torno a una serie de duendes determinados por recuperar sus tierras, en específico una zona llamada La Sabana. Allí se instalaría una familia en el rancho El Guanal. Ellos vivían apartados de la mayoría del pueblo, así que cuando sus pollos comenzaron a mostrar extraños comportamientos, no tuvieron a quién acudir. Los pollos no caminaban bien, sus cuellos se torcían y se caían repetidas veces, pero solo durante el día, pues de noche los pollos aparentemente actuaban con normalidad. Así que la familia optó por hacer llevar al chamán del pueblo, mismo que tras realizar un rito en contra ya que los causantes de aquello eran los duendes, quien a base de jugarretas y maldades buscaban que la familia se fuera de ese lugar. Cuenta la leyenda que la familia lo haría después de un tiempo y la zona quedaría deshabitada. Tamaulipas, el jinete. Esta historia involucra un jinete que aparece en las noches avanzando a todo galope entre las calles de Ciudad Victoria e impresionando a varios testigos con el fuego que emanaba de las herraduras de su caballo. El jinete hacía su aparición después de la medianoche e incluso fue apodado el jinete de la victoria. Sin embargo, no se tiene claro de dónde surgió o por qué cabalga en las noches. Algunos creen que es un alma en pena o algún ente que quiere reapropiarse de las noches en la ciudad. Tlaxcala, el charro negro. Este hombre en traje negro, botas, sombrero y sobre un caballo igual de negro que su traje suele aparecerse en el municipio de San Pablo del Monte. El hombre suele acercarse a aquellos que caminan por las calles en la noche con un semblante amable y platicador. Cuenta la leyenda que aquellos, en particular mujeres, que aceptan subir al caballo del charro suelen desaparecer puesto que éste avanza a todo galope. Por otro lado, se cree que de cruzarse con una iglesia el charro negro se despide de la gente o bien también les puede llegar a ofrecer monadas de oro a cambio de su alma, como si se tratase del diablo mismo. Veracruz la condesa de Malibran Esta condesa era una mujer muy hermosa que se mantenía joven pero no podía tener hijos. Ella solía acudir con una bruja para conseguir concebir aunque los hechizos no surtían efecto. Pero a pesar de estos problemas la mujer solía organizar grandes fiestas cada que su marido no se encontraba y según la historia ella aprovechaba la ocasión para seducir a algún marino a los cuales no se les vuelve a ver. En una ocasión su marido volvió antes de tiempo sorprendiendo a su esposa con un amante por lo que decidió matarlos. Este acto desencadenó que los sirvientes de la condesa le contaran al hombre la verdad detrás de la desaparición de los amantes de la mujer. Ella solía asesinar a sus amantes y arrojarlos a un foso con lagartos para que nunca se supiera de su infidelidad. Pero no sin antes desangrarlos y usar su sangre para bañarse y mantenerse joven y bella. Yucatán Xtabay De origen maya esta leyenda versa sobre esta terrible criatura que engaña a los hombres al presentarse como una bella mestiza que cepilla su largo cabello junto a un árbol de ceibu. Ahí ella espera por sus víctimas a las cuales las hace perseguirla corriendo o flotando frente a estos y guiándolos hacia una nopalera. Ahí los invita a tomar su mano pero cuando los hombres lo intentan en el lugar de la mujer se encuentra Xtabay que los arroja contra la nopalera provocando su muerte antes de volver a su árbol y esperar por su siguiente víctima. Zacatecas la casa grande En la casa principal de la Sierra Hermosa se desencadenó una terrible historia de terror que involucró la muerte de un pequeño a manos de su tío que influido por un espíritu maligno cometió el peor de los crímenes para mantener la riqueza familiar El cuerpo del niño sería enterrado en la casa principal provocando que en esta se escuchara el llante de un niño Creo que me voy a quedar ronca después de tanto pero espero que les haya gustado 32 leyendas mexicanas de cada estado a lo mejor ustedes han escuchado otras de su estado y algunas por ejemplo el charro negro la llorona y otras como que las escuchas en todos lados son experiencias de todos lados así que bueno díganme en los comentarios si les gustó y pues que la pasen muy bien que coman panecito como decimos en provincia o pancito como dicen en el capital de muerto con chocolate caliente les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el siguiente video no olviden suscribirse y checar videos anteriores les mando un besote bye bye